A ritmo de Richie Bastard, saborentarima.com, con gocero, campanero de la Universidad de la Salsa, el Gran Combo. Richie Bastard, bienvenido a Colombia a disfrutar de la 54ta Feria de Cali. Saludos a todos los salceros del mundo, estamos aquí gozando en la Feria de Cali. Salsa lo que hay. Oiga, ¿qué es lo que más les gusta a ustedes de Colombia y de la Ciudad de Cali? Es la gente, la comida, la tradición, el respeto que le tienen hacia la música, la salsa. Bueno, y de verdad, algo de anotar. El Gran Combo es sinónimo de éxito, pero ustedes también como integrantes inspiran eso hacia la gente. Son personas descomplicadas que les da igual un autógrafo, una foto, y yo creo que esto ha hecho que el Gran Combo sea la orquesta más preferida de todos los vallecaucanos. Eso para mí yo creo que es el secreto del grupo, que son accesibles y son del pueblo para el pueblo. Yo creo que ahí está dicho todo y no puede faltar en una Feria el Gran Combo definitivamente en Colombia. Eso dicen, dicen que si el Combo no está, no es feria. Aquí estamos, si Dios quiere, estamos celebrando 49 años de sabor y que el año que viene, 2012, celebrando los 50 y Cali no puede faltar. Y vamos a estar ahí haciendo historia. Me voy a colar ahí en esos 50 del Gran Combo. Eso es así. Colombia tiene que estar presente siempre, siempre. Donde quiera que estamos, alrededor del mundo, están los colombianos con nosotros y muchas gracias por el apoyo. Richi Bastar, feliz navidad y un 2012 pletórico de éxitos. Muchas bendiciones para todos y mucha salsa para el nuevo año. Y que siga la Combo Manía. La Combo Manía en saborentarima.com La Combo Manía ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!